El capitán del seleccionado argentino, Los Murcieros, seleccionado de fútbol de ciegos Y Alacrán, el humorista Bueno, el chiste que le hacen al conductor, que lo hace poner muy incómodo No se lo hace Alacrán Tiene el puesto 5, un ex arquero que hace vista y se la clavan en un ángulo Sergio Goicoechea Además hay que destacar, la fuerza de voluntad porque es no vidente Representa a nuestra selección de fútbol Lo he visto jugar Muchísimas gracias por haberme invitado Bueno Silvio, muchísimas gracias por haber venido, muchísima suerte en los juegos Y nos vamos a ir, Rodolfo, te cuento a vos, en la segunda parte de esta Plaza del Amor A mí no me mostrás el video, ¿no? Si nos vamos a ir, Rodolfo, te cuento a vos, en la segunda parte de esta Plaza del Amor A mí no me mostrás el video, ¿no? No me puede ser, que a mí no me mostrás el video Bueno, con lo que queda por esta segunda parte de esta Plaza del Amor A mí no me mostrás el video, ¿no? ¿Todavía no probaste las nuevas tortitas Black? ¡No me mostrás el video! ¡No me mostrás el video! ¡No me mostrás el video! ¡No me mostrás el video!